Con Cintia Díaz Nobile, periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, está claro que ese movimiento se enmarca claramente en la guerra que Sánchez le ha declarado a Díaz Ayuso, ¿no? Pues efectivamente responde una vez más a otra contienda. Pero lo cierto es que Madrid va a acatar esta orden de sanidad, que por otro lado es de obligado cumplimiento, pero, como bien ha señalado, no está de acuerdo en la efectividad de ese cierre perimetral. Por un lado está la parte estrictamente sanitaria, y es que por los informes en los que se basa la Consejería de Sanidad, siempre que se ha hecho un cierre perimetral, los contagios se han disparado. Y luego está el debate jurídico. Si Moncloa ha tenido que consultar es porque efectivamente ahí hay una duda sobre si lo que ha hecho, de forma unilateral, lo puede hacer, ¿no? Veremos en qué queda eso. Pero lo cierto es, ¿cómo está Madrid ahora? Porque Madrid tiene unos datos de incidencia que, bueno, sí están un poco por encima de la media nacional, pero no dejan de estar en esos 250 casos por 100.000 habitantes. Ya te digo, es un poco más que la media, pero están controlados. La Comunidad de Madrid cerró con tasas más altas el último trimestre de 2020 con un crecimiento del PIB del 4,4%. ¿Qué quiere decir? Que, realmente, si ahora mismo vamos a cerrar Madrid en un momento en el que normalmente atraemos turistas, cuando Madrid es la comunidad que lidera ese crecimiento económico, porque España en conjunto creció un 0,4%, Madrid aportó un 4,4%, estás asfixiando a la economía madrileña. Entonces, claro que responde, en mi opinión, a un ataque político. Es que ahí está, Cintia, y tú lo acabas de explicar muy bien. Si esa política de Isabel Díaz Ayuso, de combinar la contención de los contagios con la no paralización de la economía, ha resultado dar unos resultados excelentes, ¿a qué viene esa obsesión de tratarle de imponer siempre medidas tan restrictivas? Pues yo creo que responde a un ataque y, además, a lo mejor, llámame loca, pero yo creo que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido de facto, y a lo largo de toda esta pandemia, en la líder de la oposición, porque realmente a quien le está haciendo oposición es a Isabel Díaz Ayuso y no a Pablo Casado, líder del Partido Popular. Entonces, el ataque es contra ella y a quien hay que asfixiar es a la economía madrileña, que lo que te estaba explicando, en diciembre había más casos. ¿Cómo ha cerrado Madrid? Creciendo. Ahora que todo está bastante más controlado, gracias a Dios, y que los informes técnicos demuestran que los cierres perimetrales realmente no controlan la propagación del virus, porque es de pura lógica. Si nosotros no podemos, en nuestros días festivos, salir, irnos, aunque sea al lado, nos juntamos en nuestras casas, pues nos vamos a juntar más personas, es que al final es lo que sucedió en Navidades, es que es así. Y luego, fíjate, crecimientos negativos como los de Cataluña, que es una comunidad que podemos decir que sus políticos se declaran en insumisión constantemente, como les fue la economía, un menos 0,5%. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero ese pulso político llega hasta el punto de que el propio Sánchez llegue a interesarse, a consultar a la abogacía del Estado, la posibilidad de aplicar un 155 sobre Madrid, nada menos con lo polémico que es el artículo 155, y la que se lió en Cataluña en su momento, llegar a plantearse incluso eso, es tratar de dotarse de armas muy poderosas, ¿no?, en su pulso con Díaz Ayuso. Yo creo que demuestra la fuerza que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid y la impecable gestión del coronavirus y cómo lo está haciendo y cómo lo está llevando. Sin los datos de Madrid, España habría vuelto a la recesión, y eso es indiscutible. Bueno, y sobre todo ahora, después de que eso, la agilidad política de Isabel Díaz Ayuso haya permitido desbaratar las maniobras de emoción de censura, el tema adquiere especial relevancia, pero llegados a la crisis del gobierno maderleño, las infidelidades de Aguado eran constantes, ¿no?, a lo largo del tiempo que han convivido en ese gobierno. ¿Qué año y medio que hemos protagonizado? O sea, desde, acuérdate, incluso antes de formar gobierno, que no quería Aguado ni sentarse con Vox, luego le sacaba a comisión lo de Aval Madrid, luego iba por libre diciendo que se estaban planteando incluso levantar ese toque de queda, y minutos más tarde, la presidenta tener que desautorizarle, pero no desautorizarle porque sí, sino porque realmente Aguado, y yo creo que es Aguado y Ciudadanos en general, es un partido que se acerca al árbol que más sombra da, es un partido veleta que al final queda demostrado que no va a una, y si tú ya formas parte de un gobierno y estás poniéndole zancadillas constantemente a tu socio de gobierno, yo creo que la jugada de Isabel Díaz Ayuso fue bastante acertada, porque tiene toda la razón, si no hubiese hecho lo que hizo y convocar elecciones, se hubiese presentado una moción de censura y le habrían arrebatado la presidencia, yo creo que fue una jugada muy acertada. No nos cabe la más mínima duda. Cintia Díaz Nobile, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias Javier, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches.